Buenas tardes, hoy estamos con Albert, jugador de Atlántico FC de las categorías menores. Vamos a hacer una explicación del trabajo de propiocepción en los niños. Un trabajo que se está usando mucho en el fútbol para el fortalecimiento y equilibrio y trabajo de sus articulaciones sobre un píos, un trabajo unipodal. ¡Gracias!